Si no la llevo a bailar, llora Si no la llevo a pasear, llora Lágrima de cocodrilo, lagrimita de cocodrilo Pero cuanto más mimosa, me parece más hermosa Si no la llevo a bailar, llora Si no la llevo a pasear, llora Si no la llevo a bailar, llora Si no la llevo a pasear, llora Si no la llevo a la playa, llora Si no la llevo al cine, llora Si no la llevo a la playa, llora Si no la llevo al cine, llora Lágrima de cocodrilo, lagrimita de cocodrilo Pero cuanto más mimosa, me parece más hermosa Pero cuanto más mimosa, me parece más hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!